Esto que lo venda, o sea, de verdad que has traído, te has preparado mucho, ¿verdad? Sí, profe, sí. Traigo, ojito para esta temporada, mi primera guía, profe. ¡Qué bien! Ya revisada y aprobada por usted, y estoy muy contenta, de verdad, por eso. Qué bueno, bueno, a nosotros particularmente nos alegra, nos emociona y nos llena de orgullo ver cómo van creciendo poco a poco las profesoras, porque de hecho la profesora Beatriz poquizó, poco vino, ¿verdad Beatriz? Sí, sí. Nos fue mostrando, pero su carta de presentación era un hermoso y amplio repertorio de bolsos de todo tipo y todo modelo que, bueno, nos enamoraron, porque de verdad que usted tiene un público bien grande ahora, profe, ¿verdad? Sí, gracias. Qué bueno. Y ahí estaba la gente pendiente. Pendiente, eso le iba a decir, no han dejado de llamar. Y yo les digo a todas las personas que se comunican por determinados profesores, chicas, o sea, si los profesores no vienen ni modo, ¿verdad? Hay que darle su tiempo, a que ellos hagan sus nuevas colecciones, que organicen sus guías, que compren sus materiales. Este es un trabajo así que uno puede venir y salir todo el tiempo sin tener nada preparado, ¿verdad, profe? Todavía recuerdo la primera vez que la conocí y que usted me dijo, responsabilidad y mucho cariño, pero mucha responsabilidad, porque es probar el patrón que de verdad salga bien, porque es como mandas a alguien a comprar una tela de un patrón y sale mal. Entonces, tiene su trabajo. Así es. Y sobre todo lo que es traer el kit armado, todas esas cosas. Exacto. Bueno, sí, 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 genera un trabajo. Bueno, ya va, permiso que aquí pasó algo que es que no se ve el dibujo. Ahora sí, señor director. Qué maravilla. Bueno, Beatriz, como siempre, antes de comenzar a trabajar, yo sí que trajo un paso a paso extraordinario como la caracteriza, pero yo quiero darle los buenos días a mis queridos compañeros, por un lado, y por otro lado, que hagan un paneo por todas y cada una de las piezas que nos trajo la profesora Beatriz Paz, ¿sí? Por donde ustedes gusten, vamos a empezar. Ok, esta es la cartera que nos ocupa el día de hoy, este modelo. Sí, profe. Ok, es una cartera safari, en un tamaño ideal, bien cómoda, ahí está, a ver, este, miren esta hermosura, ella no entra acá si no trae algo así. Miren esta para diario de jean, miren qué hermosa, con unas pinzas acá. Un pantalón, profe. Era un pantalón antes. Era un pantalón, sí. Era un pantalón antes. Increíble. Los cierres porque ella es experta colocando en los cierres que son una belleza, profesora, felicitaciones como siempre, y reciclando, era un pantalón antes. Este es el curso, chicas, excelente. Esta es la cartera bolso que ustedes se van a llevar totalmente terminada en el curso que van a tomar con nuestra querida profesora. Cuéntenme que esto tenía como una variante que con este modelo era mucho, cuéntenme eso. Eso era una de las partes de la sorpresa del primer curso de esta temporada, profesora. Ese patrón que está ahí, cuando la alumna va al taller va a recibir su patrón para hacer este. Pero aparte de eso, 10 fotos explicativas cada una de todos los bolsos que pueden salir con esa cartera. A partir de esta cartera, qué maravilla. Sí, con modificaciones muy sencillas, se llevan su foto, su gráfico, para cualquier cosa que lo olviden, pero de verdad que es genial. Estamos hablando, profesor, de un bolso y 10 variantes diferentes. Increíble, agradecida, profesora. Entonces, los búhos con todos. Este 2013 también búhos. También búhos. Vamos a ver entonces, ahí vienen mis compañeros, porque seguimos con los búhos. Ya están en todas partes, son un personaje muy bonito que lo hemos adaptado con mucho cariño aquí en Venezuela y ahí tienen un bolso con un búho muy bonito. Y al lado otro más, también con un pantalón, porque te gusta mucho reciclar. El de al lado tiene un pantaloncito, es de un pantaloncito que ya nosotros... Estamos trabajando con los... Esto es una lechucita, profesor. Vamos a... Señor director, si están amables, para que se me vaya para el otro lado, ahorita va a ir para mostrarle esta otra que está ahí, la que tiene como un vestidito. Esa chica. Y el llavero, profesor, también hecho por nosotras. O sea, el llavero pertenece allí. Sí. Aquí. El llavero pertenece a esto. No sé, ahí los chicos vienen, tranquilos. Esto, no se mueva, director. Esto le pertenece a este bolso que es reciclado de un pantalón que ya a nosotras no nos queda. No lo usamos más porque nos queda grande, porque hemos adelgazado. Bueno, algunas. Chicas, les recuerdo que la televisión engorda, por favor. Y edad con nosotras. Muy bien. Y después vamos a ir para el otro lado, para ver otras piezas. Antes de arrancar a trabajar con mi querida profesora Beatriz Paz, a la que admiro muchísimo por su constancia, por su buen gusto, por su carisma, por todo, les cuento que vamos a bautizar la guía número uno de la profesora Beatriz Paz. Estoy muy contenta, profesor. Felicitaciones. Que sea la uno de miles, profesor. La vas a poner vivo, ¿verdad? Sí, y tengo que decir la verdad. A miles de la profesora Sonia veía y hacía. Veía y hacía. Muy bien. Que veía y hacía. Así es. O sea, está igualito, ahora sí sale. Ay, muy bueno. Felicitaciones. Si quiere abrirlo, profesor. Sí, no, lo que quiero contarle es que usted, en su casa, recibe este paquete. Sí, profesor. No lo puedo creer, ¿verdad? Con todo. Con todo. Porque es su primera guía, se da. Sí, con todo. Permito, a mí me gusta hacer esto, profesor, me disculpa, porque como la están viendo de toda Venezuela, entonces le viene prácticamente su kit completo para que lo termine, si se quiere, en 10 minutos. Sí, profesor. Wow, feliz. Y tiene un obsequio. ¿Esto también le va a la gente? Sí. Sí, viene su cartel y su porta cosmético. El porta cosmético sí viene ya hecho, pero traigo todo para que la ensamblen con la explicación de aquí, profe, y con lo que reciben en casa, no hay manera de que no puedan hacerlo. Felicitaciones, profesora Beatriz. Le auguro todo el éxito del mundo. Gracias, profe. Va a ser miles, se las va a mandar a todas las chicas y todas van a tener la suya al momento que la terminen con el paso a paso de la guía e inmediatamente van a comenzar a fabricar para vender en el Día de la Madre, es el momento tan especial. Así que, profes, de todo Venezuela, aquí está la guía número uno, bautizada, chequeada, y bueno, felicitaciones, porque de verdad que le va a ir muy, pero muy, pero muy bien. Muy bien, profe. Ahora cuénteme, ¿qué trajo este para hacer hoy? Sí, profe, que actualmente les traje esa chica para que vean más o menos cómo lo vamos a hacer. Claro, ¿por qué este modelo, profesora? Porque es lo que está ahorita en las vitrinas, ¿ok? Ok, perfecto. Es totalmente de moda. Tiene un tamaño genial, es una cartera bien casual, y estamos hablando de que podemos hacerlo con medio metro de tela. Adelante, esto le vale el kit a la señora, ¿verdad? Sí, ellas nacieron en todo, hasta la flor, profe. Ok. Hasta el patrón de la flor. Muy bien, excelente. Adelante, profe, cuéntenos. Bueno, profe, con medio metro, esto, esto sigo trabajando con lo que a mí me gusta, que es la lona, ¿ok? Porque me parece un material noble que se puede lavar y es increíble. Con una cartera, traté de hacer una combinación, lo podemos sacar en la mañana, y es una cartera que la podemos usar en la tarde, en medianoche también. Muy bien, perfecto. Bueno, con esta imagen de esta cartera espectacular en los comentarios de nuestra querida profesora Beatriz Paz, vamos a hacer un pequeño corte, ya volvemos.